Estamos viendo cómo se está llevando adelante esta situación, al menos, que se está llevando por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Parte de las lágrimas en medio de los equipos antimotín de la Policía Nacional Bolivariana, al menos, esta situación que viene ocurriendo con las personas. Están lanzando gas pimienta, han lanzado gas pimienta a las personas. Hay una señora que se ha desmayado. Una señora de Maya. A esta hora, que resultó afectada por los gases de la... Está afectada a esta hora niños que también están llorando. A esta hora, al ver esta situación, ya están nuevamente recuperándose. Pero vean también niños que han resultado afectados por toda esta situación. Es parte de lo que nosotros estamos viendo a esta hora. Ya se encuentra estable. Quien la está atendiendo es bombero. Esto fue efecto del gas pimienta que ha lanzado la Policía Nacional Bolivariana. Vean ustedes, parte de las imágenes. A esta hora, bastante complicada la situación, una vez que se ha establecido toda...